Fundación Educación para el Desarrollo, FAUTAPO. Proyecto, formación técnica profesional. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Y el Gobierno Municipal de Omereque. Presenta. Rosario, junto al huerto de Duraznos, ve crecer a su hijo. Doña Rosario Melendres, en Guanacún y Chico, comunidad del municipio de Omereque, en el departamento de Cochabamba, habiendo quedado viuda solo en compañía de su hijo, no tenía actividad sustentable alguna. La pobreza y la desesperación se apoderaban de su persona. La vida para ella era una incertidumbre total. El proyecto para dar respuesta a esta problemática ha impulsado la formación técnica en cultivo de Duraznos. Para ello unieron sus esfuerzos productores como Doña Rosario, el Gobierno Autónomo Municipal de Omereque y el sector educativo, implementando 7 hectáreas de plantaciones de Durazno para 14 productores. Siempre nosotros hemos ido a la práctica, y ahí se reuníamos donde la escuelita. Después él iba siempre con la práctica. Hemos entrado en primera a la poda, ¿no? La poda, que es la poda. Y nosotros cuando ya estábamos grandecitos no queríamos podar, porque el ingeniero así, así tiene que hacer, así nos ha dicho. Y nosotros también, cuando ya están creciendo, nos están cortando, decíamos. Juanacuni cuenta con clima cálido y algo de frío por la noche. Ideal para obtener arbolitos fuertes y sanos, nos dijeron a tiempo de enseñarnos, afirma Doña Rosario. Pasaban clases teóricas en la escuela de Juanacuni, pero también en cada una de las 14 parcelas de los participantes productores. Nosotros antes no sabíamos casi nada, porque como un arbolito nosotros sabíamos plantar las plantas y fertilización. Después hemos hecho las... Cómo manejamos de las arañuelas, ¿no? Con qué podíamos fumigar eso. Y hemos hecho, porque él siempre, en cada 15 días, huerto por huerto, andaba en su moto. La probabilidad de que se genere inversión en el ámbito rural es muy escasa. Entonces, pensar en mecanismos que reduzcan significativamente esa problemática, sin lugar a dudas como tarea del proyecto Formación Técnica Profesional, ejecutada por Fautapo, disminuye la migración. Yo no pienso ir a ningún parte, nada, ¿no? Ahora ya hay, parece que va a haber futuro, ¿no? Hasta mi hijito está, dice que está bien, mami, no tenemos que dejar, así me dice. Yo también digo eso porque con eso me puedo mantener, ¿no? Puedo hacer estudiar a mi hijo y con mis durazos. Y feliz me quedo. Doña Rosario ve la vida con otra óptica. Estamos sembrando para cosechar, asegura. Mientras se dedica a los quehaceres propios del hogar, pensando en su hijo, para quien desea forjar un mejor porvenir. Don Fernando Bravo, otro beneficiario, nos dice cómo se ha logrado poner en marcha este proyecto. Especialmente nosotros como beneficiarios estamos contentos por habernos formado. Como decía anticipadamente, hemos empezado a medianos de 2012, pero el fin es, el mes de diciembre, hemos puesto diseñados los huertos, hemos ubicado para poder poner nuestra plantación. Desde entonces hemos ido con un técnico, capacitando en el curso, teórica y práctica. Y eso nos ha ido muy bien. Creo que con eso pensamos mejorar nuestras familias y también a nuestros hijos en sus estudios. Pensamos sacar nuestra comunidad. Para los beneficiarios en No Mereque, el mayor problema es la escasez de agua. Por ello se está encarando la implementación del sistema de riego por goteo. En un año, Doña Rosario y otros beneficiarios estarían iniciando la cosecha de los anhelados duraznos. La formación técnica, el camino para superar la pobreza. Gracias. Gracias. Gracias.